Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Eh… Garage, eh. ¡Ojo! Muerto uno. No, me hicieron pre-fighting. ¡Momo! ¡Sirguez! ¿Qué pasó? Sí soy. Sí soy. ¡Naaaaa! ¡Naaaaa! Le gané al Glass en uno versus uno en el humo. ¡Buuu! ¡Nada de locos! Es que esa posición es muy fuerte, tío. A ver, imagínate que es como a todo el mundo. A una misma altura. Dispara para un lado, mata a uno, dispara para otro y vuelve a matar. ¡Estupendo! ¡Tremundo! Eh, ahora sí, no. Antes tenía a Frosty a Warding. Antes no. Ah, vale. Vale, ahora sí, trampilla cerrada. Esta se cierra. ¿Que se lo llevan? Si no, lo que podrías hacer, Melo, es abrir la hatch y poner las trampas abajo. Sí, pero posiblemente vengan desde abajo también, es lo malo, o sea. Un milito encima. Vale, he puesto trampas de Frost en ventana de pierna y ventana de jacuzzi, ¿vale? De baños. Y la otra ni me acuerdo. Ah, ventana doble. ¡Mira, Julián! Estamos siendo ya. Pica desde aquí, ¿vale, Julián? Si te pides reforzar al lado izquierdo, perfecto, ¿vale? Ahí tienes un sitio seguro. Cubre puerta de... de aquí de oficina. Ahí estoy viendo. Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Ahí se puede cubrir. Si no me ganan. Hay uno ahí en la puerta, ¿eh? No lo hay bien. Es Griglo, creo. Vale. Uno en la puerta. A ver, contigo, Julián. Vale. 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 Creo que lo matará, Julián. Pues por favorcito. Vale. No pasa nada. O tuve, eso no te lo hubieras. Veo, Kam galera. ¡Ooh! 1-DOP. Final pin por double-pie. Caga un 10, ¿le he pegado? Ja, no, no. No, no, no le he le 기ado. Buenas. 1-DOP. Bien, muchacho. R LGTper. Y buen himno. O sea, iba... iba a agaché... eles o tu. No, no tiene uno, pero sobrevive Bien, bien Vale, no creo que haga falta, eh La hibana Pero bueno, si la tienes ahí nueva, perfecto La verdad que lo van a cubrir desde abajo Que van a jugar desde abajo Tiene toda la pinta, pero bueno, limpiamos aquí, listo Lo limpiamos De hecho, si puede ir de garaje, perfecto Voy a ir de garaje y me lo como, es un pulso, ¿verdad? Si me lo debería comer ¿Alguien tiene planchas? ¿Tienes? ¿Ari? No Ah, no Ah, sí, tengo yo, escopeta, vale Bueno, no sé agujerito, eh Un poquito Soy horrible abriendo Bueno, meta presión por vídeo Nada, chicos, yo disparar La verdad que acepto Se mata Vale, pedos, ahora Un hit principal, vale Vale, aguanta, ya se ha ido de ahí, aguanta, aguanta Están las escaleras en ping, si creo Lesión en ping, está en sala de juegos Va solito Vale, muerto, lesión Vale, veniendo para acá Vale, de hecho, podéis meter las candelas Hay un candela, muerto, qué pena, tío ¿Hasta la pista cerrada? Sí, sí, la abro, la abro La abro en un momento O sea, pero la abro yo con normal Ok, vale Tira una pene ahí arriba, Julián, si puedes ¿Las escaleras azules arriba? Vale Puedo improvisar, tirar dos flashes Vale Tira a fases si querés Voy para allá Se tiró uno, para afina ¡Me la llevo! Uy, te salvé, eh Ay, no ¿Y es Rain? Ah, está ahí, vale Sir James, corra Corriendo, amigos, corriendo La cuchilla, la cuchilla, la cuchilla, la cuchilla ¿Está aquí? Hola Hola, ¿qué tal? Nah, no me la juego, eh Somos el tío imparable por algo La cuchilla y no me contó por el lag Ayer se quejaban ¿Borio es lo de Kali? ¿Qué acaba de hacer, si James, usted? Ay, bien ¿Yo o ganar? Nah, tío Que conste que en mi cámara le enterré un cuchillo en la yugular Bien, equipo, bien Al final No, es que van a quedarse sin trabajo los diseñadores Es que todo avanza, amigos Al igual que antiguamente Se dedicaba a Ir por las ciudades, por los pueblos Eso, al igual que antiguamente Había gente que se dedicaba a ir por las ciudades Pueblos encendiendo las farolas manualmente Los candiles, ¿sabes? Sí, la gente que se caza de eso es muy equidad ¡Uy! Jajajaja Para la buena tarde Tengo una skin cocina, eh Estoy muerta, eh Me hicieron un spawn Ah, vale Ah, el azul justo Esta fue un gueto agli Vale ¿Se lleva el red? Trampilla, ¿vale? Vente, vente Abre tú la puerta Te cuero, te cuero Se la ha matado No, ¿qué hizo? Sí, sí, sí Vale adelantar ¡Momo! Que malo, Dios Que se mata el rehen, tú Se ha matado Paco Se tiró por las caderas así nomás Claro, claro Se cayó No se puede bajar manualmente, ¿no? No Creo que tenía que haber bajado con Rappel Sí Posiblemente No, pero está bien, bueno Sí, sí, sí Se hizo, se hizo No, el pueblo del rehen parecido con el espaldazo que pegó Sí Lo rescatan, pero le rompen las piernas a cambio Ay, pero no colabora, no hace nada, tío Es que va a lo olvidar Sí Es que va a lo olvidar, tío En fin Ronda facilita Me he entrado, aprovechado Pobre viejo, tío Iba haciendo soltaño Todas las alarmas y todas las mierdas Y iba a ir corriendo sin saber nada Sal de la vuelta y dije ¡Pam! Vamos Que está aquí, tú Cuidado Vale, podrías ir desde aquí Vamos a ir todos desde aquí Venga, va Un poco de troleo algo en Cali Así, cerrado Uy, se me ha quitado el cubo Ya Pero deja abajo Están todos muy pegados Sí Voy para otro lado Tienes un viejo en la puerta, ¿vale? Me he pasado en la puerta ¿En serio? ¿En serio? Tío Tío Cuatro personas ahí Nadie va a aparecer Cuatro Todos se esconden Qué bárbaro Ahí solo estoy, ¿eh? Tres personas, entonces Tres personas ahí Y... Mira, pero Julián Julián, ahora mismo Aquí ¿Qué es lo que haces? Hay tres personas Dos personas Delante tuya No mira lo mismo que ellos Ponte a mirar arriba Pero ya A ver, solamente tienes una persona para allí, ¿eh? Si quieres Ah, el warden Ay, no No me va a piquear No piquees Tira granada Tira granada Y espera Aguántale, aguántale Te va a salir Bueno, voy con él, ¿sí? Te voy a sudar Vale Escalera detrás uno Cubre una detrás, Julián Pero sin ponerte Sin exponerte en el pasillo Te estás exponiendo de atrás, ¿vale? Aguántale, tranquilo Tiene que estar ahí, ojito Vale, están escargas entonces Bueno Vale, está muerto Solo os queda uno ¿Ah, lo tiré? Sí, sí, lo tiré No Es que eso te mata 100% Una trapeza No tengo drones, nada Haz un fastp Ahí se te dispara Como que entras y tal Buenísima Bien, Ani Bien Bien, vamos Bien Buenísima Muy buena, ¿eh? Bueno, igual me parece que le erré Por eso me tiré al piso No lo vi, no lo vi O sea, yo justo estaba mirando el abricón que hacía Y bueno Vale, a ver dónde está Vale, ahora lo tapo Ahora tapo ese Vale Vale Puedo meter entre esas dos y tal Una más Espérame, perdón Vale, ¿cómo dispara esto? Vale ¡Recargo! Me tiré acá al suelo Que esto es buena maleable Vale Vale, yo estoy picando el capeta Eso no piqué, yo tengo un espopeta Vale Hemos tapado en el principio Por eso Corré, Julián Ay, se ha cerrado esa Bueno, vale Chate, cajame un poco ¿Quién ha matado? No, lo quería matar y me sacó la kill Bueno Cubre vosotras a ese lateral izquierdo, ¿vale? Los que estáis aquí Julián y Seno Just cobrelo Desde esa posición Cali, por atrás, ¿eh? Ok Ok Para que piquen desde ahí Para que piquen agachados Se puede Calvo Se vino Estamos todos bien ahí, ¿no? Estamos estupendo ahí Vaya Estamos Coloveni seguro que estaba el chaval Está aquí Ase trazón por atrás, ¿eh? O sea, tienen que rushar, ¿eh? Dentro de nada Atento Van a venir, ¿vale? ¡Olé! ¡Epa! ¡Sis games! ¡Oéja! ¡Eee! ¡Ay, va! ¡Qué pena, tío! Le he dado, en el último sí le he dado Pero estaba ya fe de tiempo Le pegaste encima, ¿eh? Salió sangre Sí, sí Bien, bien, bien Tómale Bomba Ayuke Pues te mato Te destruyo Ayuke Ayuke Bien, bien, bien Vale ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!